Buenas tardes amigos seguidores de Código San Luis, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la carretera 57 y entrada a lo que es la caseta de cobro de la carretera 80 vía Arriaga, donde lamentablemente los elementos de la Fiscalía del Estado se enfrentan contra una célula criminal, donde lamentablemente pierde la vida un elemento de esta corporación. Hay varias patrullas dañadas, el ejército mexicano, la policía municipal, los elementos de la Guardia Civil también en persecución de los presuntos. Estamos, como les comentamos, transmitiendo en vivo de lo que es la carretera 57 y la entrada a lo que es la desviación a vía Arriaga. Como pueden ver, elementos de seguridad pública, ambulancias que nos trasladan a los lesionados. En este lugar se ve todo el movimiento policial, tanto del municipio como del Estado. En un momento más, visite nuestra página www.código.com.ar Para más información de estos, de estos lamentables hechos. Seguiremos informando.